Chau chicos, la pasamos bien viola, eh, no vemos la próxima del Rocky, dale, a ver. ¿Qué es lo que andamos, qué es lo que están diciendo? Ya el movimiento se va a arreglar a los dedos. A mi me importa el juego, la que nos está batiendo, se hace vacunar, papá. ¡Quinoto! ¡Sin primer, sacado! ¡Vale! ¡Ey, ey, ey! ¡Súbe, sube! Recordarás de un lado en la puerta de esquina, mirar a un costado. ¡Sentando el alcance en la puerta de casa, junto al feminismo en la plancha! ¡Voy, voy! ¡Sentando el bar, por mirar el car, todas las mechas jamás se hubieras de ser! ¡Por eso es que! ¡Era la manda! ¡No va a su pasar, con tu santa planta! ¡No va a su casa, de pintar la plata! ¡No va a mi pata, de pintar la plata! ¡No va a mi pata, de pintar la plata! ¡No va a mi pata, de ruedas y de tal! ¡No va a mi pata! ¡No va a mi pata! ¡No va a mi pata, de pintar la plata! ¡No va a mi pata, de pintar la plata! ¡No va a mi pata, de pintar la plata! ¡No va a mi pata, de pintar la plata! ¡No va a mi pata, de pintar la plata! ¡No va a mi pata, de pintar la plata! ¡No va a mi pata, de pintar la plata! ¡No va a mi pata, de pintar la plata! ¡No va a mi pata, de pintar la plata! ¡No va a mi pata, de pintar la plata! ¡No va a mi pata, de pintar la plata! ¡No va a mi pata, de pintar la plata! Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no ¡Suscríbete!